Bueno mis amigos, regresamos aquí a Jugando por la Otadura, antes de cambiar de tema, Leo quiere hacer una aclaración por una información que le llega, Leo, sobre el caso anterior. Sí, la representación legal del señor Luis Arroyo Chiqués se comunicó conmigo para aclarar que él no cooperó formalmente, que sí en algún momento tuvo un intercambio de información, pero no fue que se sentó a hablar en un gran jurado, ni en un proceso judicial, así que es importante aclarar ese asunto, que la representación legal de Luis Arroyo Chiqués me hace llegar. Muy bien, bueno pues, tremendo, me parece interesante que todos los ángulos estén presentes, que la gente nos haga traer la información y nosotros la publicamos. Bueno, como dije, vamos a cambiar de tema, vamos a entrar en otro tema sobre el tema de la posible crisis de alimento que ya está y la posibilidad de que nos quedemos sin alimento en algunas partes del mundo. ¿Qué pasa con Puerto Rico? ¿Cómo estamos trabajando ese tema? Aquí está el secretario de Agricultura, Ramón González. Secretario, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches, Ferlinán, a ti y a todo el público que nos ve. Qué bueno, y está también Jorge Ramírez, que es el nuevo presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico, de hecho de Puerto Rico. ¿Cómo estás Jorge? Bien, bien, gracias Ferlinán. ¿Hay o no hay preocupación en su sistema, en su estructura administrativa de agricultura? Más que preocupación estamos observando todo lo que pasa a nivel mundial y obviamente al igual que en el mundo entero hay altos costos de producción, hay disloques en las cadenas de mercado, primero por la pandemia, eso dislocó lo que eran los mercados globalizados, ¿verdad? Y a partir de eso, pues ahora entra la invasión rusa a Ucrania y eso ha dislocado algunos mercados, sobre todo de grano y de aceite de girasol en algunas regiones. Y eso ha ocasionado que el petróleo se dispare y que tengamos altos costos. Los agricultores hoy en el mundo entero, no solo en Puerto Rico, tenemos costos de fertilizantes, de combustible, de insecticidas, hierbicidas, que nunca antes han visto. Los costos son multiplicados. Pero eso no necesariamente significa que vamos a tener en Puerto Rico una escasez de alimentos o de que van a dejar de llegar los alimentos a Puerto Rico o de que no los vamos a poder producir. Eso no es la realidad. Ok, déjeme comparar esas declaraciones suyas con las que hizo el general de la Guardia Nacional la pasada semana. Vamos a verlo. Eso significa que esta situación en Ucrania se va a prolongar. Se prolonga, continúa el escarecimiento de las importaciones a Puerto Rico, diésel, gasolina, alimentos, va a haber escasez de alimentos. Así que hay que prepararse en base a ese escenario. Él lo confirma, ¿qué va a haber? Mi recomendación es que nos preparemos como nos preparamos para la temporada de huracanes año tras año. Los alimentos van a estar caros. Y como te dije, la guerra en Ucrania afecta ciertas regiones del mundo. Pero yo quería escuchar una reacción suya a lo que dijo Reyes, el general de la Guardia Nacional. ¿Va a haber escasez de alimentos o estamos exagerando algo que no va a ser? O es que van a subir los precios. O es que vamos a tener a lo mejor menos alimentos por el costo. Vemos altos costos en los alimentos, altos costos de producción, menos disponibilidad de variedad. Eso sí lo vamos a ver y lo estamos viendo. Pero decir que nosotros vamos a pasar necesidad de alimento no es la realidad. Estaríamos creando una historia que no existe. Que no existe. Lo peor que podemos hacer es eso. Estados Unidos, nosotros somos parte de la nación americana. Aparte de ser la nación más poderosa del mundo, es la más comida que produce. Y la tiene organizada. Y el país que más exporta comida también. Las proyecciones de exportaciones están todavía al igual que estaban hace seis meses. Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. No hay una luz amarilla encendida del gobierno federal para todos los secretarios de agricultura de todos los estados y territorios. Mira, hay briefing, nos hablan de altos costos, pero de que nos hayan reunido a decirnos que va a haber una escasez no es la realidad. Estados Unidos... Y no es que no lo hayan hecho para precisamente no provocar una histeria y se estén preparando. Yo creo que la USDA promulga tanto las siembras, las compara con años anteriores, de maíz, de soya, de arroz, de girasol, de trigo, que es un producto bien importante. Y hoy, al principio, cuando terminó la primavera, el invierno, perdóname, y empezó la primavera, se retrasaron las siembras. Pero hoy estamos al nivel que estábamos el año pasado. Y las proyecciones son de buena producción. ¿Cómo lo ves tú? Yo coincido en parte, ¿verdad? Como dice el secretario, hace unos meses ustedes me invitaron a este programa y yo allí les hablaba del alza en precio y lo que es la inflación, ¿verdad? Y yo en aquel momento les dije un alza en precio de un 20%, una inflación de un 20% probablemente de aquí a diciembre. Y yo lo que digo es que la preocupación mayor, que ahí es donde coincido con el secretario, es que hay una escasez de acceso. El problema va a ser de acceso al alimento. Yo voy al supermercado, usted va al supermercado hoy, y va a encontrar los productos. Lo que pasa es que va a haber una falta de acceso porque el 50% de la población aquel día les mencionaba se alimenta del pan. Ahora se reduce, ¿verdad? Volvemos a la misma de antes. Pero de ese 50%, el 20 y pico por ciento son adultos de mayores de 60 años que probablemente tienen que escoger todos los días entre el alimento o la medicina. Eso es hoy. En un futuro, todas las naciones están pendientes de una posible escasez, igual que como todos los años cuando vienen los huracanes, nosotros estamos pendientes. Sí, pero eso es otra cosa, es que la gente, el bolsillo, se le quede corto a la hora de comprar todo lo que quieren en el supermercado. Claro, pero vuelvo, Ferlinán, nosotros, aparte, ¿verdad?, y no quiero que malinterpreten la relación con Estados Unidos, ¿verdad?, y nuestra ciudadanía. Aparte, nosotros estamos aumentando la producción agrícola en todos los renglones y esa es nuestra realidad. Va a haber mayores costos de lo que tenemos hoy, pero igual hay medidas que hubo hace 90 años cuando la gran depresión en los años 30, en los Estados Unidos había un secretario de Agricultura que la gente estaba pasando hambre en aquel momento y los agricultores tenían alimento, tenían comida para vender. Pues se inventaron los cupones de alimento que hoy es la tarjeta de la familia. Eso se diseñó para sacar el producto de las fincas de los agricultores norteamericanos y, en nuestro caso, de Puerto Rico. Así que tenemos que enfocarnos en las medidas que se han tomado en el pasado y que yo estoy seguro que se tomarían en caso de que haya una emergencia. Pero nosotros, a nivel de Puerto Rico, incluso, tenemos muchos más alimentos de lo que pensamos, sobre todo en las zonas rurales. O sea, que usted le garantiza como secretario de Agricultura y usted como presidente de la Asunción del Producto de Puerto Rico, que no debe haber escasez de alimento. Quizás la gente, y Dios, quizás no, la gente va a recibir menos dinero porque hay un récord. Está volviendo a tener el mismo dinero que tenía con los fondos del PAN hace, antes de la pandemia. Tiene menos cash. Tiene menos cash. Y quizás pueda comprar menos. Y el alimento cuesta más. El aumento en el precio de los alimentos se ha prácticamente duplicado. Exactamente. En muchos casos, todo lo que tiene que ver con productos pecuarios, ¿verdad? Las carnes, huevos, todo eso que depende de la producción de grano, de alimentos concentrados, aumenta. Una pregunta, y con esto termino porque tengo pasado otro tema, ¿verdad? Y le doy las gracias. Pero si hubiese una preocupación mayor con los Estados Unidos sobre escasez de alimento, ustedes tendrían un llamado, ¿verdad? No sé, uso un término como encender una luz amarilla con una preocupación entre todos los secretarios. Y estarían informándose, reuniéndose con el gobierno federal para atender esta crisis. Sí, definitivamente. Y a nivel de Puerto Rico estamos creando un inventario real y actualizado que va a estar corriendo día a día de lo que hay en el campo, desde animales, producción de leche y así como las viandas que producimos en Puerto Rico. Porque nuestros socios están trabajando día a día para garantizar y tener más productos en la góndola. Lo que puede ver la gente es que a lo mejor no está la marca que quiere o el dulce que quiere y tienen que acostumbrarse a modificar un poquito. ¿Y en ese mercado familiar de mañana? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Dónde es? Mañana es en San Juan, en el parking del Irán Beathorn. Y vamos a estar allí entregando vales de un programa de unos 2 millones de dólares que recibimos de Fura Nutrition Service. Vamos a estar entregando vales a los participantes de WIC, 30 dólares a cada participante. Y a los adultos mayores, el Departamento de la Familia, a través de ACCEF, le va a estar entregando 40 dólares en vales para canjearlos en los mercados familiares que vamos a estar... Mañana todo el día allí en el estacionamiento de Gran Biso. Mañana de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Vamos a estar allí toda la mañana. Gracias a los dos. Se los agradezco. Voy con Yailin precisamente con la encuesta clara que tiene que ver con este tema. Adelante, Yailin. Así es. Tenemos nuestra encuesta clara y la que preguntamos en nuestras redes sociales. ¿Crees que se aproxima una escasez de alimento ante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania? Las opciones las tiene en pantalla, sí o no. Hacemos una breve pausa y regresamos con más de Jugando Pelotadura.